¿Qué es un home road? ¿O se preguntan qué es un home road? Esto es un home road. Es un vehículo armado totalmente fuera de fábrica. El auto es algo muy personal, es muy difícil poder encontrar dos home road iguales y algo netamente americano. Pero todos los que hay son por suerte diferentes y de muy lindo gusto. En este vehículo se pueden apreciar todo el tipo de toques personales que se le puede dar a un vehículo, porque la gente lo arma con cariño, con ganas y terminan quedando aparatos lindos. No sé, yo esta enfermedad la llevo de chiquito adentro. Yo hace más de 12 años, cuando mi papá empezó a armar este auto, todos los domingos iba y se internaba en el taller con el auto, él y el auto, y yo le iba a ayudar. El motor es un motor Renault V6, 6 cilindros en V, que es la base del motor que en la década del 70 corrió en los famosos Renault turbo comprimidos. Y venía equipado con inyección electrónica. Nosotros, por razones lógicas, le pusimos dos carburadores doble cuerpo. En su interior, entre comillas, encontramos una sola butaca un poquito más larga que lo de normal. El instrumental es lo que más simple pudimos hacer. Para mí el conrod es una pasión inexplicable. Ya desde chiquito, cuando lo armábamos, me gustaba. Bueno, ahora lo puedo llegar a disfrutar y espero que me pase lo mismo con todos los que tengo en planes de armar. ¡Gracias!